Si las elecciones para elegir al nuevo presidente de León fueran el día de hoy, la ganadora sería la candidata del Partido Acción Nacional, Alejandra Gutiérrez Campos, quien aventaja 2-1 a Ricardo Sheffield, aspirante de Morena. Lo anterior se dio a conocer a través de una encuesta aplicada a 3.000 leoneses por Inmersa Marketing Group. En esta encuesta se reveló la intención de voto de los ciudadanos durante la primera semana de campaña de los aspirantes, en donde se obtuvo que el 50.7% es para la candidata del PAN y el 23.5% para Morena, aunque también hay 23.50% de votos nulos y 18.17% de leoneses que están indecisos en votar. Si quitamos ese porcentaje, tanto los nulos como los indecisos de nuestras gráficas, y dejamos únicamente a los que ejercieron un señalamiento en una símil de boleta, entonces tenemos un nuevo universo. Ese nuevo universo está compuesto por el 50% Acción Nacional con Alejandra Gutiérrez, 23.57% Morena con Ricardo Sheffield, 14.29% Juan Pablo Marú con el PRIM, 5% Sergio Contreras con el Partido Verde. Los principales punteros, PAN y Morena, hay una amplia diferencia entre los dos líderes, digamos. Aunque este porcentaje es para la Alcaldía de León, hay dos distritos en los que la contienda está cerrada entre Acción Nacional y Morena, ya que en el Distrito 7 el PAN lleva ventaja de 5 puntos, pero en el Distrito 9 Morena va adelante con 4 puntos. Esta no es la primera vez que Inmersa Marketing Group realiza este tipo de encuestas, por lo que el director de esta empresa señaló que aunque todavía falte tiempo para las elecciones, todo parece indicar que ya la decisión está tomada. ¿Qué puede pasar para cambiar ese resultado? En estricto sentido mediático y de comunicación, prácticamente nada para cambiarlo, ¿no? En estricto sentido electoral, bueno, pues existen muchas cuestiones, ¿no? La famosa operación de tierra, los temas que se manejan hacia el último día de la elección, etcétera, que es lo que puede hacer un poco la diferencia o mover un poco esos porcentajes. Pero veo muy difícil el que pudiese haber un cambio radical. O sea, yo creo que va a llegar la ventaja hasta el final. Esta encuesta solo se realizó en el municipio de León, sin embargo, se estará aplicando en otras ciudades para ver cómo avanzan los números electorales en el estado de Guanajuato. Con imágenes de Polo Moya, informó para TV4 Noticias, Paula Pérez.